Estamos cuidando a Naili, acaba de tener una convulsión de 3 minutos y vómito también, tuvo vómito, afortunadamente el vómito vino por la garganta y salió bien, lo pudo expulsar bien, pude limpiar bien el vómito de la boca sin causarle grandes problemas y nada, ahora tiene un poquito de saliva, pero la convulsión paró y ahora ella está tratando de dormir, vamos a apagar la luz allá de la cocina porque en realidad puso el brazo así porque le molesta la luz, descansa bien, respira pesado, apenas, como ya tiene sleep apnea, le cuesta un poco respirar, pero bueno, vamos a, con el oxígeno vamos a compensar un poco, recién me di el oxígeno estaba en 87, no es malo, es bajo, no más, pero ahora ya está mejor, y está relajada, aunque encoge sus piernas, pero eso es una posición sensorial que ella usa, duerme profundo, y no hay convulsión, los ojos están dilatados, pero no hay convulsión, afortunadamente. ... ... ... ...